Con equipo de lujo, incluidos el japonés Keizuke Honda, el argentino Franco Jara y los mexicanos Óscar Pérez y Eric Gutiérrez, el equipo Pachuca dio a conocer su lista de 23 jugadores para el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos 2017. La Federación Internacional de Fútbol Asociación publicó las listas definitivas de los siete participantes en la justa que se realizará del 6 al 16 de diciembre próximo. Tuzos, campeón de la CONCACAF, contará con jugadores como Franco Jara, quien hizo seis goles en la Liga de Campeones de la Zona, además de la estrella japonesa Keizuke Honda, quien ha dado muestras de su calidad en el equipo. También está en el Conejo Pérez, quien jugará el último torneo de su carrera profesional, y jóvenes como Eric Gutiérrez y Roberto de la Rosa, ese de apenas 17 años, todos dirigidos por el técnico uruguayo Diego Alonso. El equipo mexicano debutará en la justa el 9 de diciembre, cuando se mida al Wydad Athletic Club en el Sallé de Sports City Stadium de Abu Dhabi, en busca del boleto a semifinales donde se medirá con el gremio de Porto Alegre, monarca de la Copa Libertadores. Notimex.